8 de septiembre de 2018 En honor de Nuestra Señora de la Natividad Y este año con tormenta Yo creo que también la Virgen podría hacer un empujito Y a ver si nos quita la tormenta por un rato Hasta que lleguemos a Santa María De todas maneras intentaremos contar todo lo que hayamos visto Y a ver si nos quita la tormenta por un rato Hasta que lleguemos a Santa María Y a ver si nos quita la tormenta Y a ver si nos quita la tormenta por un rato Y a ver si nos quita la tormenta por un rato Y a ver si nos quita la tormenta por un rato Y a ver si nos quita la tormenta por un rato Pablo, oye, ¿qué has hecho este año? ¿Me estás jodiendo las fiestas o qué? ¿Eh? Tú tienes la culpa. ¿Yo tengo la culpa? Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿cuántos años has venido tú lloviendo el día de la patrona? Pues hace, a lo mejor, 15 o 16. Un par de años antes de morirse por mi casa. Ya ves, pues fíjate hoy la que tenemos liada. No, esta se va a pasar. ¿Se va a pasar? Además, así no está malo. ¿Se asustan estos o no? ¿Se asustan? ¿No? Bueno, oye, lleva bien la bici para abajo y pídela un consejito a ver si nos deja un poquito aviados. Fíjate. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola señor. Hola. ¿Usted conocía esto, la lluvia aquí, en este pueblo? Pues en la romería no. ¿No? Claro, es que eres muy joven. Yo tampoco. Venga, chico. Hola, chico. ¿Cómo lo llevas? Buenos días. Pero no tan bueno. Pero ya ves, ¿cómo se llama esa chica tan guapa? Se llama Marta Azcona. Marta Azcona. ¿Y tú? Alejandro Jiménez. Muy bien, tío. ¿Vas a ganar? No, no venimos a ganar. ¿Este año no? Venimos. ¿Cómo te va? ¿La lluvia? ¿Te estamos estando o no? Un poquito. ¿Estás mojado ya? Ya. Muy bien. Hola, tío. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Cómo estás? ¿Te estás mojando o no? Sí. ¿Pero vas a crecer o qué pasa? Hola, guapetona. ¿Qué pasa? Oye, ¿vas a suministrarle? El desayuno. Bueno, 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 bueno. Hola, tío. ¿Cómo te llamas? Se ve un poco triste hoy, ¿eh? Sí, un poco apagado, ¿eh? Venga. No, para la noche. Ah, vale. Venga. Venga, chicos. Oye. Ahora un poquito de alegría. Hola, chicas. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Hola, señora. ¿Cómo te va? Hola, chiquillos. Hola, preciosa. Hola, ¿y tú? Oye. Mírame un poquito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Y tu compañera? Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? Hola, señoras. Hola, guapetona. ¿Cómo te llamas? Alicia. Hola, Alicia. ¿Cómo te va? Bien. Hola, señora. ¿Cómo te llamas? Inara. Hola, Inara. ¿Papá? ¡Papá, que nos van a hacer un golpe! ¡Casi está tranquilo! ¡Está quieto! Hola, chica. ¿Cómo te va? Bien. Estupendo. Hola, señor. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo te va? ¿Eh? Bien. Vale. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. el video, el video. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es Camba? ¡Hola, Jiri! ¿Me quieres ir después de los sacos? Hola chicos, ¿cómo estáis? Eh, miradme, eh, eh, eh. ¿Quién me mira? ¿Quién me mira? A ver quién me mira. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Julia! ¡Hola, Cantela! ¡Julia! ¿Cómo estás? Chicas, ¿cómo estáis? ¡Hola, señor! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Hola, señores! ¿Qué tal? ¿Y no extrañas o le puedes dejar aquí? ¡Ahhh! ¡Y después, si se queda aquí! ¡A la gama! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Pero esto y todo esto. Esto, ya veros, a ver qué es. Hola chicos, adiós chicos, eh, adiós, 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 eh, 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 eh. Adiós. Hola chicos, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Diego ¡Venga, foto, que quiero que me hagan! ¡Hola! ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos de los ¡Bravo! ¡Listos! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡No gusta el audio! ¡Se da guay! ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 ¡Hola chicos! Julia ¿Dónde estás? ¡Angela! Candela Elena, 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 Elena ¡Elena, Elena! No me ves, ¿eh? ¡Elena, Elena! ¡Elena, Elena! ¡Espera, espera! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué es eso? ¿La Dilla te vi? ¡Bonita! ¡Carol, carol, carol! ¡Carol! ¡Bonita, bonita! ¡Vamos! 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 ¡Querido jurado! ¡Querido jurado! Hoy día, 8 de septiembre, día de la Virgen de la Natividad, os presentamos nuestra carroza, queriendo dar un gran homenaje a una persona que ha sido muy importante en Cercedilla, Francisco Fernández Ochoa. Hemos dedicado mucho a esta carroza para que todo saliese lo más perfecto y respetuoso posible. Queremos dar especial gracias a Santi Ray por dejarnos hacer la carroza y por colaborar tanto con nosotras. Querido jurado, Cercedilla no solo se llena de tradiciones, Cercedilla es bonita y vale por su historia y sobre todo por su gente. Y Francisco Fernández Ochoa hizo historia para el país, pero lo más importante de todo es que hizo historia para este pueblo, para su pueblo. ¡Muchas gracias! 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 San Sebastián San Sebastián San Sebastián San Sebastián nuestro patrón San Sebastián 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 ¡Vamos! 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 Han aprendido en miranes serranadas como Dios tunda. Y me gustaría que no por nosotros ni por la sumpía de vosotros, sino que por ellas nos dieron los mejores datos que tenés. Hoy sigo de estar con unas palabras que contamos que han sido los mejores que se despide este año. ¡Viva la ayuda! ¡Viva la ayuda!